¡Gózate en su presencia! Salga de su cámara el novio, y de su tal amor la novia Salga de su cámara el novio, y de su tal amor la novia Entre la entrada y el altar, yo eres sacerdote, ministro de Jehová Entre la entrada y el altar, yo eres sacerdote, ministro de Jehová Y diga, perdona a Jehová tu pueblo No te estrecies para siempre tu heredad Porque antes de decir los pueblos, ¿dónde estás?